¿Qué es la Comisión Directiva del Aeroclub? Formamos parte de la Comisión Directiva del Aeroclub, socio desde hace algunos años, entusiasta de poder continuar con esta actividad que proviene desde el año 1939. El club nace en ese año en la localidad de Marquesado y a los poquitos años, sobre 1941, se traslada aquí a Posito, a unos terrenos que fueron donados. Todos los fundadores de este aeroclub desde ese momento desarrollaron una fuerte actividad que generó una de las escuelas de vuelo más importantes del interior del país. Nosotros tenemos 63 hectáreas que contemplan sede social, en donde también se realizan todos los años colonias de vacaciones por parte del municipio. Nuestra pista que compartimos, en realidad ellos la comparten con nosotros, ¿en qué sentido? Porque los terrenos y la pista son del aeroclub, de la Asociación Civil y a ellos me refiero Dirección Provincial de Aeronáutica, que es el hangar provincial, como lo conocemos nosotros, el avión sanitario con el helicóptero para emergencias médicas y de transporte de las autoridades políticas de la provincia. El aeroclub es parte fundamental de la estructura de este departamento, porque es el único aeródromo público habilitado, más allá del aeropuerto Domingo Fautino-Sarmiento, para la actividad civil. Sigue teniendo una escuela de vuelo importante, una escuela de vuelo a vela también, que es el planeador, sigue desarrollando la actividad de paracaidismo y el aeromodelismo. Es sin duda uno de los principales clubes del interior del país. Yo tenía una idea distinta a lo que era el planeador. Me imaginaba que era algo tranquilo, pero no lo es. Es algo más arriesgado, es más similar a... para el que tiene un poquito de idea, es más similar a lo que es un auto de carrera. Es más brusco, es más inquieto. Consiste en elevarse con el planeador y bueno, uno tiene que tratar de ir volando sobre las masas ascendentes para mantenerse más tiempo y bueno, cuando se acaban las masas ascendentes y uno está cerca de la pista, ya tiene que aterrizar. Creo que a todos les apasiona un poco, no sé si es la libertad que te ofrece estar en el aire, poder trasladarte de un lugar a otro sin ningún tipo de motor. El planeador vuela sin motor, entonces no sé si eso genera así como una especie de libertad. Y la verdad que es una actividad que cuando uno la practica se olvida de todo. Parece como que lo que pasa abajo es otro mundo. El aeromodelismo es la base de la aeronáutica general. Antes de que los aviones volaran llevando personas, ya existían aeromodelos volando. El aeromodelismo es la base de la actividad aeronáutica. Los aeromodelistas siempre, desde niños, luego recalan en otras actividades como el paracaidismo, el vuelo a vela, el vuelo a motor. Es un deporte ciencia en realidad. Es un deporte, ¿por qué? Porque tiene una motivación y una práctica que va muy unida al aire libre, al conocimiento de las condiciones atmosféricas, al entender por qué un objeto más pesado que el aire vuela. y una relación directa con la parte manual de la construcción, que si bien es algo que en la actualidad se está perdiendo, estamos tratando de mantenerlo. El barrilete, el volantín nuestro, es también un antecedente del aeromodelismo. Volar, pequeños modelos, a escala o no, o diseñados como aeromodelos, es el aeromodelismo en sí. Me gustaría que cada vez el club tuviera más socios, que se acercara más gente. Acá se pueden hacer vuelos de bautismo, así que bueno, están todos invitados cuando quieran venir al aeroclub. Generalmente estamos los fines de semana. De todas maneras, pueden contactarse al teléfono del aeroclub y cualquier fin de semana que puedan se arriman por acá para volar. El sueño siempre es volver a tener esas épocas doradas, en donde éramos más de mil socios, no llegamos a 60. Es una actividad que requiere, y de paso aprovecho esto, para una convocatoria a las actividades aeronáuticas, a las actividades sociales dentro del club. Estamos con una visión de progreso, de tratar de recuperar terreno perdido y de anexar actividades deportivas, de las prácticas comunes, de hockey, de voley, de básquet, de fútbol, para poder traer personas que se acerquen a nuestra institución como institución social y que luego tengan una visión directa de las actividades aeronáuticas y se incorporen también. ho siente a la visión de la ciudad, Gracias.